¡Venga, que aguantamos todos! ¡Ay, que me caigo! ¡Yo también! ¡Ay, yo también! ¡Soy el último! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Oh, mira, Bingo! ¡Un parque de columpios! ¡Sí, sí, Bluey! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, venga, vamos! ¡Hala, mira cuántas cosas! ¡Lo vamos a pasar genial, chicos! Si queréis que juguemos en el parque, ¡dame un like muy grande al vídeo! ¡Venga, venga! ¡Y no olvides suscribiros! ¡Mira, y hay uno muy chulo! ¡Bingo, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, mira, Chili! Aquí las niñas van a estar entretenidas un buen rato. Tienes razón, Mandy. Vamos a sentarnos en aquel banquito. ¡Mira, Bingo! ¡Un balancín! ¡Ya verás qué bien lo vamos a pasar! ¡Ponte en el otro lado, que esto va a empezar a moverse! ¡Sí, sí, Bluey! ¡Venga, a ver quién se cae antes! ¡Vale, vale! ¡Uh! ¡Esto empieza a moverse! ¡Ah! ¡Oh, me he caído! ¡Qué divertido! ¡Sí, sí! ¡Y aún estoy aguantando! ¡Mira! ¡El flujo es ponerse de espaldas! ¡Así, así! ¡Venga, que te muevo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Me caí! ¡Qué divertido! Pero creo que aquí falta papi y mami. ¡Ay, qué bien se está aquí, cariño! Tomando el solecito, las niñas están distraídas... ¡Sí, se está genial! Parece que se lo están pasando muy bien. ¡Mingo tiene razón! ¡Vamos a llamar a los papás! ¡Papi, mami, venid! ¡Oh, parece que las niñas nos llaman! ¿Querrán que vayamos al balancín? ¡No lo sé! ¡Venga, vamos a ver! ¡Papi, mami, os tenéis que poner en el balancín! ¡Que se empiece a mover! ¡A ver quién aguanta más! ¡Arriba! ¡Sin caerse! ¡Pero tenéis que poneros de espaldas! ¡Oh, vale! ¡Esto parece muy divertido! ¡Pero qué estáis haciendo todos tumbados en el balancín! ¡Ya verás! ¡Es muy divertido! ¡Tienes que ponerte de espaldas! ¡Y vamos a jugar a ver quién aguanta más! ¡Sin caerse! ¡Yo ya estoy preparado! ¡Ah, vale! ¡Vaya! ¡Veo que estáis todos preparados! ¡Pues yo también lo voy a probar! ¡Venga! ¡Así! ¡A ver! ¡A ver quién aguanta más! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Venga, venga! ¡Que esto ya empieza a moverse! ¡Venga, que aguantamos todos! ¡Yo me estoy moviendo! ¡Mucho! ¡Yo también! ¡Ay, Dios! ¡Me caigo! ¡Soy el último! ¡Soy el último! ¡Soy el último! ¡Vaya! ¡Me he caído! ¡Pero he sido el último! ¡He ganado! ¡Qué divertido! ¡Sí, sí! ¡Ha estado genial! Pero creo que la mami se ha mareado un poquito ¡Mami, descansa! Que mientras tanto, Bluey y yo nos vamos a tirar por el tobogán ¡Venga, corre! ¡Vamos, Bluey! ¡Vale, vale, Bingo! ¡Te voy a ganar, Bluey! ¡Una! ¡Otro! ¡Uno más! ¡Y ya estoy! ¡Voy a ser la primera en tirarme! ¡Oye, Bingo! ¡Espérame! ¡Venga, Bluey! ¡Que tengo muchas ganas de tirarme! ¡Ay, qué guay, qué guay! ¡Ay, lo que pasa es que está un poquito alto! ¡Ay! Creo que me está dando un poco de miedo ¡No sé si me voy a tirar! ¡Pero qué dices! ¡Bingo! ¡No seas exagerada! ¡Venga, va! ¡Que te echo una pata! ¡Bluey, no! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, otra vez! ¡Tírate, Bluey! ¡Que es muy divertido! ¡Pues si ya te lo había dicho yo, Bingo! ¡Venga, que ahora me toca a mí! ¡Allá voy! ¡Bien! ¡Vamos a otro sitio, Bluey! ¡Sí, vamos, Bingo! Oye, este columpio no va nada deprisa No, no va nada deprisa Tienes razón Va muy lento Es que necesitamos a alguien que nos empuje Si no es aburrido ¡Papi! ¡Ven! ¡Ven a columpiarnos! ¡Venga, porfis! Vale, niñas, venga Pero cogeros fuerte, ¿eh? Que os voy a columpiar Mucho, muchísimo Sí, sí, papi ¡Arriba, hasta el cielo! Hasta el cielo Hasta el cielo y más allá Hasta el universo ¡Bien! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! No, yo creo que así ya vais bien Que ya corréis mucho Que no, papi ¡Queremos más! ¡Venga, venga! Sí, sí, papi ¡Más! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Yupi! Venga, va Un poquito más ¡Sí! ¡Uh! ¡Cuántas vueltas! ¡Cómo se mueve esto! ¡Qué divertido! Oye, Bingo Si nos gustan las vueltas Acabo de ver una cosa muy divertida ¡Corre, ven! Pero yo quería hacer más vueltas ¿Más vueltas? Bingo Pues cógete Ahora sí que muy fuerte, ¿eh? Que le voy a dar un montón de vueltas al columpio ¡Sí, papi! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Allá va! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Qué divertido! Venga, ven, Bingo Que te estoy esperando Aquí sí que vamos a dar un montón de vueltas ¡Oh, vale! ¡Voy, voy! ¡Blui! ¡Guau, Bluey! ¡Sí, sí, sí! Esto se ve muy emocionante ¡Venga, vamos! ¡Papi, ven! ¡Corre! ¡Ponte con nosotras! ¡Ay! ¿Queréis decir? No sé yo, ¿eh? Me parece que estos son demasiadas vueltas para mí ¿En serio? ¡Oh, el papi es un gallina! ¿Gallina yo? Que no, que no Ni hablar Venga Que me pongo ¡Pero no se mueve! ¡Oh, chicos! ¡Os habéis subido a la ruleta de las vueltas! ¡Sí, mami! ¡Venga, súbete! No, no, lo siento Creo que he tenido bastante con el balancín Pero yo os puedo mover si queréis ¡Cogeros fuerte, eh! ¡Que allá va! ¡Guau! ¡Vuelta! 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 Yo me estoy mareando un poco, ¿eh? ¡Que no, que no! ¡Mami! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ay, Bandit! Me parece que estos son demasiadas vueltas para ti ¡Oh, que va! ¡Sí, me lo estoy pasando súper bien! ¡Ah, que sí, papi! ¡Es súper divertido! ¡Vueltas, vueltas! ¡Más vueltas, mami! ¿Seguro? ¿Seguro que queréis que os den más vueltas? ¡Que sí, que sí! ¡Mira, mira! ¡El papi se lo está pasando genial! ¡Ah, que sí, papi! ¿Qué? ¡Sí, claro! ¡Bingo! ¡Oh, Bluey! ¿Quién me está hablando? ¡Bingo! ¡Bluy! ¡Bingo! ¡Bluy! ¡Cariño! Creo que deberías bajarte ¡Que si no vas a vomitar! ¿Qué? ¡No! ¡No me hables de vomitar, por favor! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Oh, sí! ¡Te veo! ¡Muchas veces! ¡Muchas! ¡Una! ¡Otra! ¡Otra! ¡Jijiji! ¡Mira, Bingo! ¡Parece que el papá se está poniendo verde! ¡Oh, sí, Bluey! ¡Se estará transformando en un marciano! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Más vuelta! ¡Ay, qué bien me lo he pasado! ¡Venga, Bingo! ¡Vamos a otro! ¡A otro columpio! ¡Otro que dé un montón de vueltas! ¡A que sí, papi! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Bingo! ¡Sí, sí, vamos, Bluey! ¡Venga, papi! ¡Acompáñanos! ¡En el siguiente podemos dar vueltas laterales! ¡O mejor aún! ¡Poner la cabeza donde están los pies! ¡Y los pies donde está la cabeza! ¡Haciendo el pino! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Oye, niña! ¿Pero dónde estáis? ¡Habéis desaparecido! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Todo me da vueltas! ¡Si toco la trompeta! ¡Para, para, para, para! ¡Si toco el tambor! ¡Poro, poro, poro! ¡Si me subo la ruleta! ¡Todo me da vueltas! ¡Oh! ¡Te lo había dicho, Bandit! ¡Demasiadas vueltas para ti! ¡Que no tenemos la edad de las niñas! ¡Jiji! ¡No te preocupes que ahora se te pasará! ¡Vuelta, vuelta! ¡Mira, papi, mami! ¡Aquí hay una mariquita! ¡Hola, qué bonita es! ¡Me encantan las mariquitas! ¡Chicos, si a vosotros os gustan las mariquitas, déjádmelo en comentarios! ¡Poner mariquita! ¡Qué bonita! ¡Papi! ¡Nos podemos subir encima de la mariquita! ¡Seguro que también nos dará un montón de vueltas! ¡Me parece, Bingo, que tu padre no está para subirse a mariquitas! ¡Además, somos muy grandes! ¡No podemos! ¡Oh, vaya, es verdad! ¡Papi, pues vamos a subirnos otra vez al columpio! ¡Papi, nos empujan! Pues claro que sí, niñas. Dejadme descansar un poquito. Y ahora voy. ¡Qué gracia, chicos! Bueno, esperamos que os haya gustado nuestro día en los columpios. Si es así, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. Y dejadnos en comentarios si queréis que hagamos más vídeos de nuestras aventuras. ¡De las aventuras de Bluey y Bingo! ¡Eso, eso! ¡Ah, vuelta, vuelta! ¡Vamos a cuatro! ¡Señor de Bluey y Bingo! ¡Te ressec Réponds de Bluey y Bingo! Gracias por ver el video.